¿Por qué tengo mi cosita picadita? ¿Por qué tengo mi cosita picadita? ¿Por qué puedo salir a bailar? Sin tener la preocupación de ella regresar A mí no me puedo esperar queriendo ser tú Pregúntame ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, pregunto por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame otra vez ¿Por qué? ¿Por qué tengo mi cosita picadita? ¿Por qué tengo mi cosita picadita? De Manuela no me pelea Pregúntame otra vez No me pelea Siempre que me vea No me pelea Porque puedo salir a bailar No me pelea 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 Porque puedo salir a bailar a bailar Pregúntame cómo estoy ¿Cómo estás? No estoy muy bien Pregúntame por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita Toda ella me cae loca no olvidar ¿Por qué pudieron salir a bailar? Fin de ayer la transformación de la regresa a mi novia me puede quedar teniéndose el voto Guarilaría Guapa